En el Grupo Sancor Seguros, seguimos apostando al bienestar de nuestros asegurados. Creamos Prevención Salud, nuestra empresa de medicina privada. Un nuevo paso en la protección de las personas. Por eso estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros futuros afiliados, imprimiendo la excelencia a nuestras acciones. En Prevención Salud, brindaremos un servicio prestacional de calidad, profesional, cálido, con una atención personalizada y cercanía permanente. Porque siempre innovamos, está en nuestro ADN, también nuestras coberturas tendrán esa distinción. Ofrecemos una amplia variedad de planes médicos, de alcance nacional, pensados para brindar numerosas alternativas y cubrir todas las necesidades de una persona en materia de salud. Los afiliados podrán elegir libremente entre prestadores de reconocido prestigio que conformarán nuestra amplia red nacional. Además de las unidades de negocios, oficinas comerciales y de los productores asesores de seguros, contaremos con múltiples canales de contacto con nuestros afiliados en todo el país, incluyendo un centro de atención al cliente, una central de urgencias y emergencias, línea de asesoramiento, sitio web y redes sociales. Ingresando a www.prevencionsalud.com.ar, los afiliados podrán acceder al sitio de autogestión, de donde realizarán diversas acciones. También les ofrecemos una aplicación para dispositivos móviles, que les permitirá concretar variadas gestiones desde el lugar en el que se encuentren. También ofrecemos un servicio integral para empresas que incluye cobertura de salud y seguros de riesgo de trabajo, gracias a lo cual sus empleados estarán siempre protegidos frente a cualquier tipo de contingencia, pues lo que una cobertura no ampara será contemplado por la otra. De este modo, haremos un aporte concreto para fidelizar los recursos humanos de las empresas, reducir el ausentismo y mejorar el clima laboral, entre otros beneficios. Porque sabemos que el tiempo vale, la prestación de nuestro servicio se caracterizará por trámites administrativos ágiles y simples. Fieles a nuestra filosofía de trabajo, nuestros aliados estratégicos en la comercialización de la nueva empresa serán ustedes. Nuestro contacto directo con los clientes y el mejor canal para brindar el asesoramiento de calidad que este emprendimiento requiere. Prevención Salud representa la llave para expandir su negocio, para diversificar la cartera de productos. Les ofrecemos una excelente oportunidad para fidelizar clientes actuales y captar nuevos, con la asistencia y el asesoramiento de un equipo especializado. Todo con la tranquilidad que brinda pertenecer a la familia del Grupo Sancor Seguros. Abrimos nuevos caminos. Seguimos creciendo juntos. Prevención Salud. El bienestar se elige. y Punte Match. Seguimos creciendo juntos. Punte Match.